Voy a enseñaros algo hermoso. A todos implorando misericordia. Queréis proteger el mundo, pero no queréis que cambie. Sois marionetas enredadas en vuestros hijos. Hilos. Es el fin. El fin del camino que emprendimos. Nada dura eternamente. Ahora soy libre. Por fin, he roto mis hilos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video.